Se da la partida de la segunda del programa, parte última, Reny Star. Inmediatamente, el Arlequín, junto a Portefino, busca en la punta. Cerca se ubica Insensato Corazón, en el grupo Cirmonte, por la baranda Tutoner. Por fuera ha comenzado a ganar terreno secuencia. Ingresaron a los últimos 600 con el Arlequín en la punta. A su costado, segundo, marcha Cirmonte, tercero Tutoner, cuarto, lo hace Portefino. Quinto, mejorando por el medio, Malamado, por fuera hace Insensato Corazón, secuencia y junto a Reny Star. Llegaron a los últimos 300, el Arlequín ha quedado en la punta. En el segundo lugar, por dentro, avanza Tutoner para pasar al segundo lugar. Cirmonte está tercero y cuarto, Portefino. Faltan 120, es el Arlequín el que marcha en la punta. En el Arlequín, dos cuerpos de ventaja y ganó el Arlequín. Segundo Tutoner, tercero Portefino, cuarto Insensato Corazón. Luego Cirmonte, secuencia, Reny Star, Malamado. Gana la segunda carrera del programa, el número cuatro, el Arlequín, con Milton Silva. Gana la segunda carrera del programa, el número cuatro, 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 el número cuatro,